¡A usted! No me grites, dupe. Es que no sé qué pensar de este muchacho, oye. Se pasa toda la mañana en la biblioteca escarbando, hurgando, buscando, a ver qué descubre. Idiota no es. Malo, no creo que sea malo. Bueno, ¿quién es? ¿Ah? Ya no sé ni quién es bueno ni quién es malo. Y todo se debe que hace mucho tiempo, ya años, que los únicos que vienen de mi cita son mis amigos contemporáneos. Y de lo único que hablamos es de médicos, medicinas, remedios, ay. Oye, este muchachillo ya tiene dos semanas y venía a trabajar, ¿eh? Él le avisó muy decentemente. Le avisó a usted y le avisó a mí. ¡Ay, oye! ¡Ay, sí, sí, sí! Mira, una perfección más de tu pinche Franz. ¿De dónde Franz, a ver? ¿De dónde Franz? Pancho, Paco, Paco, Jorge, Francisco, Chito. ¿De dónde Franz? Eso es el que le hago, no es el mío. Ustedes pregunten, no me van a decir que es mi novio. Ustedes le den ideas, me manipula. Y si uno piensa, seguramente, ya está pensando en algo que yo. ¡Ay! ¡Yo! ¡Oígame! ¡Yo! ¡Yo no soy así! Uy, habló la madre Teresa de Calcuta. Más que la madre Teresa de Calcuta era una santa. Y tú eres una reverenda perra. Oye, Guadalupe, estás muy groserito últimamente conmigo. ¿Y sabes qué es lo que vas a lograr con esa actitud? ¿Eh? ¿Sabes qué es lo que vas a lograr? ¡Que corra yo al pinche Franz! ¿Oíste? De una vez y por todas esas tonterías que estamos, que estamos. Se está inventando el famoso ese del Franz. ¿De la cual no dice una pinche hoja? Uy, está sonando el teléfono, contesta. ¡No puedo contestar! ¡Ay, ¿por qué? ¡Porque estoy odiando! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. No, claro que hay de comer, no se preocupen. ¡Eh, pues huevos, frijoles y topillas! ¡No, no, 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 no! Estoy haciendo pechugas rellenas gordo-blue para ti. Bueno, ya oye, 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 oye. ¿Y dónde está usted, oiga? ¡Ay, no puede ser! Si está usted aquí abajo, ¿para qué me hablas? ¿No, allá? ¿Cómo te estás cerrado? ¡Tóadle al portero! ¿No le abre? Uy, debe estar borracho No, si no está borracho No olvides que no le abre a nadie No, no se preocupe Que ahí va a abrir Lupe Chao Hola Lupe A mi lado, míralo Ay, muertos los piojos Por hacer con un pio